Para que luzca la canción y ella abrazando el escenario Argelia Colín Chispazo de luz de cielo Que en mi hermoso vuelo anuncias la tempestad Reanima por Dios mi anhelo Descorre el manchado ver Con que cubro el desconsuelo Que me dejó su maldad No por odiarla te pido Que te la lleves muy lejos Más lejos del más allá Solo es por quererla tanto Es porque al verla me espanto Yo ya no quiero verla mal Relámpago furia del cielo Que has de llevarte mi anhelo A donde no vuelva más Dile que la quiero mucho Que cuando su nombre escucho Me dan ganas de llorar Solo es por quererla tanto Es porque al verla me espanto Yo ya no quiero verla mal Relámpago furia del cielo Relámpago furia del cielo Que cuando su nombre escucho Me dan ganas de llorar De llorar del cielo De llorar Al dios del fuego Relámpago Al dios del fuego Y muy oportuno Esto que acaba de cantar Argelia Colín Porque ha llovido tanto Y ha relampagueado en tal forma Que hace mucho que no veíamos Una intensidad No Ya tenía un buen rato Buenos días Ahora me da risa Que ponen este Como dicen Tormenta eléctrica Así te anuncian Tormenta eléctrica en la tarde Y en la lluvia después Además fíjate que amanecen Algunos días muy claritos Soleados Limpio El aire transparente ¿Quién habla? Sí Cuando decían que era la región Más intensamente clara Cuando decían De repente te da Ese regalo un amanecer Que puedes ver Órale si se ven las ciudades de aquí Los cerros Sí Los volcanes Ay mira si se ve tal edificio Ah que barbaridad No lo puedes creer Una combinación de lluvia y viento Oye sector fíjate que apenas este Hablé para allá para Michoacán Tierra caliente No Y le digo Oye pues se les está yendo re bien En la siembra En las milpas En la conjolí Y me dijeron Dice No Dice Nomás vemos la pura oscuridad Para allá Dice Acá no ha llegado nada de agua Dice Nos ha caído como unos tres aguaceritos Dice Dice Yo sembré Una persona dijo Yo sembré conjolí Y ya la perdí Dice Dice Volví a resembrarlo Dice Pero Dice Nada más nos entran los airecitos Y las lluvias Y Como que para allá No llega Lo caliente Yo creo que no No lo No deja llegar el agua Es el tiempo Caprichoso Pues sí No se puede controlar Pero aquí Aquí en el área metropolitana Ha llovido con ganas Sí Pero de veras Casi casi A diario Sí Cuando va uno a salir No debe confiarse A que el día está muy soleado Bonito Hay que llevarse una sombrillita Porque en la tarde Casi seguro que cae El chubasco Me pasó el jueves Salí al centro Y este Y llevábamos una sombrilla Pues ahí vamos tapadas Las dos Mi hija y yo Porque Pues se vino el aguacero Cuando menos lo esperábamos Y estaba bonita la mañana Entonces no No debe uno confiarse Porque tenemos De todos los climas aquí Gracias a Dios Pero compras otra Pues No seas coda Sí pues Porque cuando Este tiempo Por las calles de la ciudad En donde quiera Te ofrecen En cuanto empiezan las gotas Salen los vendedores Quién sabe de dónde Con impermeables Con plásticos Con paraguas Con todo Oye y ahora es muy necesario Porque ha granizado también Pero unos granizotes Que dices Ay En una de esas Te hacen un hoyo En el vestido En los zapatos Y acá era caro Comprar un paraguas Cuando eran de Verdaderamente de acero Y los tenías Que mandar a arreglar Porque era muy costoso Ahora Por 30 pesos Te venden un paraguas Que se dobla Para la niñez Para la niñez Algunas chiquillas Se ven bien curiosas Muy bonitas Con su sombrillita Y Se le indica Para qué es Y hasta les dan ganas De salir a la lluvia Para protegerse con ellas Y quién sabe De qué material serán Porque inclusive Luego Ya ves los que recogen así Para vender los desechos De metal Y todo eso No te las reciben Las paraguas de ahora No No sirven Son desechables Son desechables Completamente Si hay mujeres desechables Y luego protestan todas Y no te las reciben Ya oíste lo que dice El tamagotchi Que hay que reciclarlas Pero de dos A veces no se hace una Mi hermano Bueno Hay que hacer La prueba con tres Entonces No te oigo No te oigo Que hay que hacer La prueba con tres A ver si se hace una Ándale No Es que Los paraguas Bueno Antes había lugares Donde reparaban Los paraguas Y las mujeres No tienen reparaciones Salen más caro Entonces Nada de que Ella solita Se meten a Las estéticas Y se meten A donde hacen Cirugía plástica Ellas solitas Se reparan Se van afinando Todo aquello Que creen Que les molesta O que no es Acentuando su belleza Y tratan de corregirlo Si Ahora hay Muchísimos tratamientos Que cambian Totalmente La fisonomía De una mujer Me dio risa La primera vez Que vi que una Amiga Se tatuaba Las líneas De los ojos Y yo decía No puede ser Si mira Y es práctico Y si sale El chueco Ya se quedó El chueco Eso sí Necesitas ir Con alguien Que sea Verdaderamente Un súper experto Porque se tatúan La ceja La orilla De los párpados Y los labios Pero si tiene Un descuido Pulso Sí, mal pulso El que está tatuando De borracho Ya se fastidiaron Sí, porque además Tiene que ver tu rostro Qué tipo de ceja Te quedaría No a todas Les queda por igual Te digo que yo Tengo una tía Que le quedó la ceja Como el de ahí Madre Hasta por acá Yo tenía una amiga Que igual Se tatuó la ceja Y una la tenía arriba Yo trabajo Y así duró un tiempo Tuvieron que Mira que le corrigieran Eso Eso es carísimo Eso que se hace A las mujeres Yo una vez Acompañé a una persona Eso Oye Le digo No hombre Esto Comemos como un año Con lo que pagaste Con las cejas No andes gastando Le iban a hacer Liposucción Ahí sí Nueva Y lo que le iban a sacar De ahí Se lo iban a poner atrás Por eso Le iba a salir caro Y pero el tatuaje No sale tan caro Nada más hay que buscar Una persona Que en verdad Lo sepa hacer Que sea Y quien te lo garantiza Además La experiencia que tenga Por eso Quien te lo garantiza Sus clientes Ay Vas a andar preguntándoles A los clientes Los clientes Hacen el trabajo Y se van No Pero Alguna persona Que ya haya ido Con él Que tú puedas ver Pues a alguna persona Le queda bien Pero no siempre Le quedan bien Sus tatuajes Ah no Hasta las arrugas Pueden echar a perder El tatuaje Y es que pasa también Por ejemplo Si tienes un problema De parálisis facial La cara Se te cae de un lado Y del otro lado No Entonces si tienes Un tatuaje Pues claro Que se te va a caer Del lado contrario Y ahí va a estar Además hay que remarcar Pasado un tiempo Se va diluyendo El tatuaje A mí me dijeron Porque yo me iba a animar A tatuarme la ceja Y una persona me dijo Hay que pensarlo bien Dice porque cuando ya Las líneas de expresión Se van acentuando La piel como que se va cayendo Y lo que se tatúa uno También se va moviendo De su lugar Entonces hay que pensarlo Muy bien No es garantía De calidad Por toda la vida Aparte de lo que dijiste Que hay que estarlo Este ¿Cómo se dice? Remarcándose Oye estaba viendo El otro día Un programa Donde le quitaban Bueno le cambiaban Los implantes A una muchacha Pero te pasa la escena Cómo van cortando El seno Ay no Yo cuando vi Dije Imagínate Si te vas a tener Que estar cambiando Cada 7, 8 años El implante Imagínate De operarte nomás Porque si No Así mejor nos aceptamos Y con mucho Con poco Como tengamos Pero Mejor haciendo valer Tu ser Exacto Y no tu figura Señora Polinar Alarcón Mora 79 años De la delegación Venustiano Carranza El guitarrista Comentó sobre su pueblo Huetamo Que no ha llovido Y que se ha perdido Las cosechas Me da tristeza Que los citadinos Son indolentes Con lo que les pasa A los campesinos A los citadinos Les duele pagar Lo adecuado Por el maíz Frijol Etcétera Que lástima Que siempre El campesino Sale perdiendo Cristina Torres De la delegación Tlalpan 62 años Los expertos Dicen que el clima Cambió en todo el mundo En ese caso El distrito federal Y área metropolitana Dicen que lloverá De marzo A noviembre Ah otra cosa Héctor Escuché Muy mal Diciendo Que hay mujeres Desechables No sea misogino Entonces También Hay hombres Desechables Para que vea Lo que se siente Pues si Hay seres humanos Desechables Y a veces Por su propio Comportamiento Fíjate que Si redujéramos Los diputados En su número A los que anteriormente Teníamos Ahí hay algunos Desechables Y otros Que ya son puro desperdicio Hay algunos Expresidentes Que también Quedan en esa categoría Así es Porque Esa condición Es generada Por el La propia persona Héctor No es que los demás Lo hagan así O porque yo quiera No, 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 no Ellos van generando Esa Ese sentimiento En los demás Gracias O que se siente No es que los demás vienen a los demás